qué tal buenas noches vamos a comenzar con la introducción a los sistemas escala primeramente vamos a ver algunas diapositivas de lo que es un escala para qué nos sirve cuál es la finalidad de tener un sistema escala que necesito yo saber para tener un sistema escala no ok comencemos un sistema escala tiene que ser un acrónimo un acrónimo fc a de a s de supervisión control adquisición de datos generalmente estos procesos están en planta están en campo en el cual el usuario no tiene acceso por diferentes tipos de motivos no puede ser uno de ellos puede ser seguridad otros otros puede ser para hacer un mejor control una mejor supervisión en sí el sistema escala es un software es un software para equipos informáticos mediante el cual se pueden controlar ser de controlar adquisición de alguna data controlar administrar y supervisar una serie de procesos industriales de forma remota y quiere decir que todo esto está en campo nosotros podemos estar se podría decir en otro continente o podríamos estar en otra provincia o en otro país y nosotros podríamos no podríamos estaríamos monitoreando en forma remota por ejemplo los tanques los tanques que vemos en la imagen no están en los calentados acá tenemos dos calderas la caldera el flujo de vapor si alguna válvula está encendida o alguna válvula está apagada también a la vez podemos activar o desactivar sus ventiladores o activar o desactivar sus motores activar o desactivar alguna válvula manifold o el flujómetro no solamente ver el estado del flujómetro sino a la vez indicar cuánto tiene su cantidad por minuto o por segundo no por ejemplo acá 4.25 4.25 metros cúbicos por hora no esta es su cantidad instantánea pero nos falta su totalizador eso lo podemos ver mediante sistema escala mediante un histórico histórico o unos diagramas ok en realidad el sistema escala nos facilita en forma remota la retroalimentación con los dispositivos de campo los dispositivos de campo son aquellos todos los que están en todos los sensores todos los que están en contacto directo con el proceso ejemplo un sensor de temperatura ejemplo un flujómetro como medimos acá la temperatura de esta caldera no de repente con el rango de temperatura puede ser una termocuple o puede ser una RTD el escala específicamente no es una tecnología concreta sino sino más bien es un tipo de aplicación es un tipo de aplicación cualquier aplicación que obtenga datos operativos acerca del sistema con el fin de controlar optimizar este sistema la aplicación puede presentarse en un proceso de destilación generalmente al inicio de todo esto por los años 70 el escala solamente estaba en los procesos muy importantes por ejemplo a todos nos gusta el agua no estaba ahí a todos a la mayoría le gusta la cebada bueno estaba ahí también estaba en el lúpulo no estaba en la chela estaba en la cerveza en las bebidas estaba en los alimentos pero poco a poco por importancia que tenía esto se ve ampliando a las empresas farmacéticas no a las bioquímicas a las petroleras comenzaron a ver estos sistemas en realidad en realidad un escala se traduce como un sistema de este tipo tiene como finalidad supervisar en forma remota una instalación pudiendo integrar datos recogidos de diferentes sensores ¿no? lo que estaba diciendo no solamente diferentes sensores de diferentes tipos de PLC diferentes tipos de PLC entran a un sistema a un servidor y en el servidor verificamos los dispositivos específicos ¿ok? acá tenemos otro tipo de escala ¿no? en esta escala tenemos un tanque de nivel ¿no? todo este diseño todo este diseño todo este diseño que nosotros vemos acá es porque nosotros lo hemos hecho es decir el ingeniero o el técnico de control viene y lo diseña es decir viene y hace los tanques los tanques jala la imagen del tanque jala la imagen del tanque y lo coloca jala la imagen del nivel de flujo le pone el indicador jala la tubería jala el tipo de flujómetro que está utilizando jala el tipo de indicador de presión jala todos los elementos que tú ves acá jala las válvulas proporcionales con tal que el elemento o la imagen que nosotros vemos en la PC o en el monitor es equivalente, similar o casi ideal a como está en tu planta ¿qué quiere decir? si nosotros tenemos acá un sensor de nivel en este tanque número uno que está en la posición del medio igualito o prácticamente en la misma posición tiene que estar en la planta en el campo a través de una escala no solamente podemos controlar es decir yo no puedo solamente prender o apagar alguna válvula o algún motor no solamente eso ¿no? si no puedo crear una data, un registro de por ejemplo hoy día a las horas tanto tengo en el tanque uno en el tanque uno tengo 1.39 litros ya voy creando una especie de historia, unos históricos o podemos crear algunas tendencias, algunos registros ¿qué pasa si este tanque tiene una capacidad de 100 litros y está en 98 litros? entonces si yo lo he configurado para que en 98 litros se active una alarma el escala me debe mostrar un mensaje, un tipo de ventana, como un O.Q. ¿ok? todos esos diseños se pueden hacer como nosotros podemos ver acá en la parte en la parte izquierda de tu pantalla podemos ver las llaves activadas, la llave, el esto, el start, todos estos gráficos tú mismo lo haces, tú mismo lo diseñas por eso son los cursos, podemos ver el inicio, el start, las entradas en la parte inferior generalmente siempre van los íconos o las pestañas que nos direccionan a otras ventanas por ejemplo tenemos acá un ícono de inicio, esta ventana me puede indicar o me puede direccionar a otra ventana donde me sale el nombre de la empresa, o tal vez si yo le hubiera puesto una clave, un usuario ya que en un sistema escala tengo que tener cuidado de que cualquier operario no lo puede manipular dentro de la pirámide de automatización los sistemas escala están en el tercer nivel en el primer nivel como todos debemos saber están los equipos de campo los equipos de campo son aquellos que están en directo, en contacto directo con el proceso por ejemplo los sensores, la válvula, los motores, los sensores, todo lo que es sensórica si tú conoces algún sensor de presión, transmisión, nivel, flujo, caudal, etc. están acá un motor también está acá, nivel campo, luego esa es la base de la pirámide no hay esta base, no hay nada de la automatización luego del siguiente nivel ya viene el PLC, es decir, todas las señales que me envía la válvula que me envía el sensor de presión, de nivel, de flujo, o algún sensor X todas esas señales me van a un concentrador mejor dicho, me van a un PLC que viene a ser el siguiente nivel este PLC según a la lógica que le hayan creado puede activar, desactivar los dispositivos pero este PLC yo necesito verificar, ver el estado de la válvula ver el valor del sensor de temperatura, ver el valor del sensor de nivel ¿cómo lo puedo hacer? esto lo puedo hacer de diferentes formas la forma más rústica es que yo tenga una PC y me conecte mediante mi cable de teléfono a mi PLC cosa que se hace muy poco la otra forma, ¿qué sería el tercer nivel? el nivel de escala quiere decir un nivel de supervisión, control, adquisición de datos se trata por esto, entonces el nivel de escala está por lo tanto en una capa intermedia entre los dos sistemas, entre el sistema de PLC y el DCCS algunas pirámides de la automatización a los DCS no los mencionan es un DCS, es un sistema de control distribuido está desplazando mucho a los escala, está desplazando mucho a todos los sistemas algunos no lo consideran el DCS como un nivel de la pirámide de la automatización sino directamente le mandan a la manufactura bueno, en este nivel ya no hablamos tanto ni en el de administración pero en el escala es el tercer nivel de la pirámide de la automatización los escala son cada vez más utilizados en el ámbito industrial pero en los últimos años se ha extendido hasta sectores farmacéutico, energético, alimenticio, entre otros luego vamos a ver las arquitecturas de una escala teniendo un criterio de comunicación siempre entre equipos ¿qué quiere decir? entre equipos, comunicación entre PLC esta comunicación hay un tema especial, un tema aparte que puede ser mediante una comunicación industrial el más fácil y el más común sería mediante una comunicación Ethernet TCP y T pero un escala puede desplegarse básicamente en la siguiente forma para modelos de implementación basados en una solución a medida tenemos por ejemplo acá una arquitectura stand-alone tenemos por ejemplo acá una arquitectura stand-alone el software escala se despliega en una sola máquina como podemos ver un cliente tenemos en esta arquitectura, en la arquitectura de los escala tenemos dos tipos de clientes clientes pesados y clientes livianos ¿cuál es la diferencia entre un cliente pesado y un cliente liviano? el cliente pesado es aquel en el cual nosotros podemos instalar se podría decir todo el sistema operativo de la escala y un cliente liviano solamente podemos instalar como un ejecutable ¿no? algo muy liviano esa es la diferencia pero ¿qué pasa en este sistema stand-alone? el software escala se despliega en una sola máquina como podemos ver desde la que se desarrolla y ejecuta toda la aplicación en campo podemos tener todos los PLCs que tengamos conectados estos PLCs van conectados a un mismo switch o a un switch y en el switch nos conectamos mediante el cliente el cliente a este, a todos los tres PLCs en el cual podemos supervisar, controlar o adquirir los datos esta arquitectura fue la más básica de aquí comenzó todo, de aquí partió todo pero los procesos productivos fueron aumentando fueron platas completas donde las variables mínimas son como 3.000 o 4.000 variables como mínimo, mínimos, variables, tags, sensores, para que tengamos una idea luego vino otra arquitectura donde tenemos una arquitectura cliente-servidor clientes pesados ¿por qué? porque acá se instala todo el sistema operativo de la escala en todo escala se despliega en uno o varios servidores acá ya tenemos un servidor donde acá ya se guarda toda la data y los clientes que estén conectados ya no es uno ya ya no es uno, ya es más de uno donde los clientes conectados se conectan directamente al servidor y descargan la data de cualquier PLC PLC1, PLC2 o PLC3 estos servidores sirven, sirven esta información a los clientes en los que se instalaron físicamente con una licencia tenemos que nosotros en el mercado los escala son limitados nos limitan a la cantidad de variables que vamos a usar y dices tiene un costo ¿de qué depende el costo de una escala también? ¿cuántas computadoras, cuántas máquinas, cuántos usuarios se van a conectar? según eso van aumentando el costo en realidad hay para todo precio luego viene otra arquitectura ya viene con cliente ligero si se dan cuenta que hablábamos de cliente pesado no solamente un cliente ligero si te das cuenta, estas son las PC si podemos comparar o acá mismo cliente ligero, cliente pesado acá donde se instalaba todo el sistema operativo del escala en un cliente ligero no en un cliente no se instalaba ya el sistema operativo sino solamente si instalas el ejecutable el ejecutable muy ligano donde yo ya tengo la aplicación no nos interesa mucho saber cómo lo hicieron qué tipo de parámetros usaron cómo lo direccionaron cómo jalaron el TAP y qué es un TAP un TAP en términos comunes y simples podría ser la variable por ejemplo un sensor de temperatura usando los diagramas de tubería e instrumentación los PID no PID no los PID puede ser por ejemplo un TIC que vendría a ser un controlador indicador de temperatura jala las variables eso se llamaría los TAP nombre y apellido del instrumento algo así en términos coloquiales ok entonces tenemos el cliente servidor con un cliente ligero acá ya tenemos dos servidores acá ya tenemos hablamos de un término cliente servidor se podría decir algunas arquitecturas lo llaman cliente servidor algunas familias de PLC otras familias de PLC lo llaman maestro esclavo estamos muy generalizando ese término en realidad pero no es una arquitectura maestro esclavo aún ahí aquellas que están basadas en la utilización de escritorios remotos mira acá también podemos usar los escritorios remotos el funcionamiento es similar a la arquitectura la principal diferencia es que en este caso las PC de lo que se realiza la supervisión y control de los clientes ligeros no es necesario instalar ningún software a eso se refiere un cliente ligero ok luego tenemos una arquitectura distribuida en arquitectura distribuida si nosotros comparamos los dibujos como en el de cliente servidor acá tenemos dos servidores pero acá ya no acá solamente tenemos un servidor pero también tenemos un término nuevo un OPC ¿qué es una arquitectura distribuida? son servidores dedicados para gestionar las comunicaciones es decir servidores utilizados para gestionar la aplicación de la SCADA los servidores ¿qué es un servidor OPC? ¿o qué es un OPC? OPC viene del inglés Poly Process Control para que tengamos una idea más clara esto es como por ejemplo los fabricantes de SCADA generalmente los fabricantes de automatización o los de PLC mejor dicho siempre hacen su propia SCADA por ejemplo Rowell Rowell tiene su propia SCADA antiguamente se llamaba RZView32 pero se modernizó se actualizó y luego cambió al factory al virtual por ejemplo esa es su SCADA que solamente se comunicaba con la gama de sus equipos Cimex lo mismo Cimex tenía su SCADA tiene su SCADA del WinCC pero ¿qué pasa cuando en campo no hay una sola marca una marca específica de instrumentos? tenemos infinidad de equipos de diferentes marcas de un proveedor de una marca A una marca B y una marca C lo cual no manejan la misma el mismo lenguaje de comunicación entonces yo tengo que tener un intermediario para poder comunicar entonces de ahí viene el término OPC el OPC es aquel que me permite comunicar un dispositivo de una familia con otro dispositivo de una familia B ahí estamos usando nosotros una arquitectura distribuida luego viene arquitectura redundante algunos TLC nosotros hemos escuchado tiene redundancia ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? arquitectura redundante o PLC redundante por ejemplo en CIMES la gama alta la mayoría de PLCs de gama alta tienen no solamente CIMES la mayoría de PLC algunos de gama media ya contienen esa tecnología ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos los mismos clientes conectados todos están conectados a un router a un switch y todos los switch están conectados al PLC y acá tenemos generalmente un servidor pero ¿qué pasa si en un proceso muy importante este servidor cae? no sé por falta de mantenimiento es muy difícil ¿no? pero vamos a suponer un caso extremo y caiga entonces se pierde toda la se puede perder toda la data la comunicación toda la data toda la información en la cual los clientes pueden acceder entonces para evitar eso nosotros tenemos un servidor de respaldo uno viene a hacer una función de primario y el otro viene a hacer la opción de secundario cuando cae el primario entra el secundario el secundario pasa a hacer la función de primario y todo el sistema queda ok es como si no hubiera pasado nada siempre y cuando te hayas configurado mediante la escala tal vez ¿no? que te avise cuando haya alguna falla de comunicación con algún servidor manda una alarma una alerta entonces eso vendría a ser una arquitectura redundante luego viene la arquitectura híbrida ¿no? en la arquitectura híbrida viene la combinación de varios servidores el servidor OPC el servidor de comunicación el servidor principal donde yo tengo que se comunican todos pero ¿qué pasa si me cae el servidor principal? viene el servidor secundario el redundante es que es una arquitectura ya híbrida donde ella combina todo en realidad es la mayoría a lo que están integrando todos los dispositivos de campo ¿qué tenemos en esta gráfica? acá podemos ver cómo en realidad ocurre en los procesos productivos en los procesos productivos de repente tenemos mediante ¿cómo podemos transmitir? ¿cómo podemos transmitir información en forma de un equipo a otro equipo? lo podemos hacer de varias formas ¿cómo podemos transmitir información de varios equipos a un PLC? lo podemos usar de varias formas puede ser lo más típico si está cerca si está en la misma planta puede ser mediante cable ¿qué tipo de cable? cable TCP UTP antiguamente cuando comenzó todo eso se usaba un cable coaxial antiguamente muy desfasado ya pero luego se mejoraron se mejoró la tecnología ya vino el CCM ya vino el Wi-Fi ya vino el móvil entonces ahí comenzamos a hablar de otro tipo de distribución donde la señal me entraba a mi receptor a mi radioantena esta radioantena tenía que estar configurado ¿no? ese es otro tema una vez que llegaba a mi radioantena llegaba el enlace llegaba al modem el modem llegaba a una unidad remota master ¿y qué es la unidad remota master? en realidad la unidad remota master es el corazón de la escala ¿qué quiere decir? que este de acá este dispositivo es el que gestiona toda la data toda la información de todos los sistemas de todos los sensores que están conectados en el proceso es decir acá se van a almacenar se va a gestionar se va a controlar él va a pedir la información lo va a almacenar y lo vamos a visualizar mediante una PC sistema PC muy escala no solamente eso sino tal vez le mande información mediante algún cable de conexión a algún algún se podría decir algún cliente le manda le manda la información a algún cliente y cualquier cliente lo puede monitorear no solamente eso ¿no? puede ser un registro esos registros los puede imprimir ¿no? ¿ok? esto fue como comenzó toda la arquitectura por ejemplo acá tenemos otro ejemplo de la red telemétrica ¿no? tenemos los servidores las aplicaciones los HMI los HMI que es muy diferente a un escala actualmente se está combinando el concepto porque ya no hay ya no hay mucha diferencia entre HMI y escala entre comillas están combinando ese concepto y dice que lo mejor sería escala HMI ahorita vamos a ver entonces todas las estaciones se conectaban a la red de la escala la escala se conectaba el router el router se conectaba mediante wifi de las antenas y las antenas de antenas mediante una comunicación CCM ¿no? o alguna banda libre ¿no? la de los 9000 LHz se conectaban las unidades los RTU acá hablábamos de una unidad unidad remota master la unidad remota acá viene otro término RTU unidad terminal remota ¿y qué quiere decir que es la unidad terminal remota? es aquel dispositivo en el cual se conectan todos los sensores ese es el RTU el RTU es aquel dispositivo en el cual se conectan todos los sensores mejor dicho entre comillas el PLC ¿ok? este PLC mandaba la señal mediante GCM si estaba bien configurado el otro la otra antena la leía la señal la enviaba al router el router la enviaba a la SCADA y el router el router lo enviaba a una aplicación del servidor o al data server donde viene el otro término que mencionamos anteriormente la unidad remota master que es el corazon de la SCADA y de ahí jalaba toda la data toda la data podríamos tener en realidad no tiene un límite muy conocido de cuánto es una SCADA va a depender de nuestro costo por ejemplo acá tenemos otra terminal otro otro RTU otra unidad remota que es el dispositivo donde se conectan todos los sensores sensores válvulas bombas se conectan al PLC al concentrador el concentrador mediante la tecnología disponible lo enviaban a otro dispositivo mediante GCM mediante un chip tal vez o mediante un mensaje de texto le enviaban llegaba al router el router a la red de la SCADA a la database el servidor y de ahí comenzaban la distribución ¿no? o PC servidor ¿no? para formalizar las tecnologías de comunicación esto creó otro problema porque creó el hacking hacking industrial ¿no? por lo cual se implementaron ciertas medidas de seguridad ¿no? como el firewall cosas que se ven en otros temas más adelante ¿cómo funcionaba el sistema de telecomunicaciones de una escala? ¿cómo funcionaba un sistema de telecomunicación en una escala? tenemos tenemos a base diferenciados los términos el término DTE y DCE en un momento uno es transmisor y en el otro momento otro receptor o viceversa ¿qué es el DTE o qué es el DCE? DTE es el equipo terminal de datos mejor dicho acá están todos los que se conectan que se conectan los PLCs las PRTU unidad terminal remota acá se conectan todos los dispositivos una vez que se conectaban los dispositivos nosotros teníamos que enviarles a alguien para que pueda transmitir esa data no solamente estaban conectados a un concentrador ¿no? teníamos que enviarles a otro entonces acá viene ya el especin el común dato se llamaba el modem mejor dicho es como si tú tengas tu PC tu PC envía el data al modem y el modem mediante el canal de transmisión conocido enviaba tal vez a un transmisor a un receptor y la misma función ¿quién llegaba primero? el modem y del modem enviaba a los PLCs o al maestro o al UTM ¿no? que es un UTM unidad terminal maestro ¿ok? que es el corazón del Estado el que se encargaba de gestionar la data el que se encargaba de recibir la data el que se encargaba de enviar la data el que se encargaba de hacer supervisión control mejor dicho la adquisición de toda la data este canal de transmisión puede ser un cable telefónico mediante una las frecuencias libres ahora tenemos que tener cuidado con las frecuencias libres el cable coaxial que muy antiguamente se usaba un cable de datos un microondas ¿no? siempre que sea mayor a 800 MHz o mediante fibra óptica o algún satelital ¿no? que vaya por donde de 1000 y de hacer este protocolo eso tenía un protocolo de comunicación el RTU la unidad terminal remota a lo que nosotros llamábamos los PLCs en los PLCs llegaban todos los sensores ¿cómo lo enviaban al módem? acá ya viene un tema de comunicaciones industriales también ¿no? lo más típico o lo más común mediante una comunicación serial ¿no? o puede ser mediante un cable un cable de dos hilos un ERC-232 ¿fue la única? no, no luego evolucionó luego ya vinieron otros tipos de cables de comunicación 485 ¿no? luego ya vinieron entre comunicación entre PLCs entre unidades remotas las comunicaciones industriales ¿no? PROFIBA MOCBA ese es otro tema luego el módem ¿el módem cuál era la función del módem? enviado enviado externamente ¿pero cómo lo enviaba? mediante frecuencias estas frecuencias mediante ondas seminales que podían transmitir o que podían recibir la data en el cual estaban manejando las unidades terminales remotas los PLCs ¿ok? sigamos en realidad en realidad los escalas son como dije en algún momento cada fabricante trató su escalas que trató de ligar su propia marca a su escalas esto que generaba que sea que todo esto genere un costo adicional que tendríamos que nosotros ligarnos a ese proveedor a ese fabricante en comprar toda la gama de sus equipos por lo cual es muy es imposible hacer eso entonces escalas infinitos hay escala libre ¿no? por ejemplo tenemos el de on bueno hay diferentes escalas ¿no? no libres hay escalas platitos ¿no? por ejemplo que vamos a usar una demo que es licenciado tengo dos horas pero lo reinicio y de nuevo tengo dos horas más o tengo una cantidad de tax a usar ¿ok? estas fueron las principales marcas en las que se usaron ¿no? también hay escalas libres el ifis es una escala que se usa mucho en petróleo ¿ok? en el Roswell tiene el factor y tal fin y cc el rcview ya está quedando un poco desfasado como ya quedó totalmente desfasado y el Wonderworld el Wonderworld creó la escala en Tosh pero esto fue comprado por Schneider Schneider mejor dicho ya tiene su propia escala es el principal escala que está en mina en las principales minas como Antamina por ejemplo ¿ok? bueno vamos a entrar acá a la escala al Wonderworld en Tosh y y Gracias. Específicamente de un escada vamos a entrar en el Wonderwall Intouch, propiedad actualmente de Schneider. Vamos recordando los elementos que pertenecen a un escada. Tenemos por ejemplo el PC, los PLC, los PLC que nosotros lo llamábamos RTU, Unidad Terminal Remota. ¿Qué era la Unidad Terminal Remota? Era aquel encargado de recibir todos los sensores que estaban en campo, todas las señales de los sensores que estaban en campo. Era el RTU. Son los encargados de recopilar toda la información de los sensores a los que se encuentran conectados. Y esto aquí lo van a enviar al máster, al MTU, Unidad Terminal Máster. A veces nosotros tenemos por ejemplo un HMI y un escada. Un HMI forma parte de un escada, pero un escada no puede ser parte de un HMI. Estos PLCs, acá tenemos la imagen de un PLC de un Siemens, 1200, y acá tenemos de un 400 o de un 300. El siguiente elemento. El siguiente elemento viene a ser el corazón de la escada, que es el encargado de iniciar la comunicación. Recoge la información de todos los sensores, pero ¿quién le envía esta información? Él recoge los RTU. Entonces, él recoge la información, almacena la información en una base de datos y envía la información a otro sistema, si es necesario. ¿Ok? Tiene necesario enviar la información a otro sistema. Permite a los usuarios llevar a cabo tareas de control sobre los dispositivos de campo en función de la información recopilada. Entonces, ya tenemos dos elementos, los RTU y los MTU. RTU, Unidad Terminal Remota. Y MTU, Unidad Terminal Máster. ¿Qué otros elementos intervienen en un sistema escada? Acá tenemos otro elemento. ¿Quién me permite la comunicación entre el RTU y el MTU? Son los elementos de comunicación. Ellos envían la información o reciben la información de acuerdo a 001. ¿Cómo el PLC identifica un dispositivo? Mediante una identificación. Para que tengamos claro, como si fuera un sistema PC, mediante un IP. Acá no es un IP, sino es un identificador, una ID. Esta ID la puede poner el mismo operador, puede ser un número, ID 10, ID 20. Entonces, acá nosotros ya sabemos a qué PLC nos va a identificar. El tipo de topología depende del tipo de sistema o de aplicación a la que se aplique. En ciertos casos, como sistemas críticos, disponen de topologías redundantes. Luego viene el HMI. El HMI, ¿qué significa HMI? Significa Interfaz Máquina Hombre. Se trata de una parte muy importante de los sistemas escadas. Parte importante de los sistemas escadas. El sistema escada, el HMI forma parte del escada, ya que presenta información del proceso del usuario. Es la interfaz hombre-máquina. Pero también permite al usuario, Interfaz, permite al usuario interactuar con el proceso. Es decir, mediante este HMI nosotros podemos, el motor, por ejemplo, prender o apagar. Si yo tengo un control de nivel, puedo ponerle un punto con signa, un set point. Acá tengo un sensor de presión, PCI. Yo puedo ponerle a ese sensor de presión, un medidor de sensor de presión, un set point, el 90 PCI. ¿Ok? Entonces, en el HMI solamente me sirve como interfaz entre la máquina y el hombre. Acá tenemos otro sistema de red de telemetría, ¿no? Donde tenemos varios RTU, ¿no? Como los llamamos, unidad terminal de remoto. Porque son los dispositivos donde se conectan todos los sensores. Cada dispositivo, PLC, donde se conectan todos los sensores, tenemos el HMI. Este sistema, este sistema de PLC se conecta mediante GCM, ¿no? Tenemos una estación, dos estaciones, tres estaciones. ¿De qué depende la distancia entre una estación y otra estación? Depende del ancho, la longitud de onda, la longitud o la distancia a la que llega el enlace. ¿Ok? Siempre que tenemos que ver la distancia a la que llega el enlace. Todos estos, ¿cómo los identifica el sistema PC o el sistema SCADA? Mediante una ID, una estación 1, una estación 2, una estación 3. Y acá recibe la data. Desincuenta que no hay ningún cable de comunicación. No hay ningún cable de contacto directo. Pero, ¿cómo lo puede conectar? ¿No? Puede ser por microondas, ¿no? Microondas, satelital, GCM, ¿no? Diferentes formas de comunicación, transmisión de data. ¿Qué necesita? Un SCADA. Siempre es necesario tener un SCADA. Ya sabemos que me permite supervisar un proceso. No solamente me permite supervisar, es decir, no solamente me permite ver el SCADA, el proceso. No solamente me permite ver el proceso, sino también me permite controlarlo, prender y apagar. Por ejemplo, prende acá el motor, prender, apagarlo, poner un punto consigna, dice POI de presión, control. También me permite adquirir la data, de repente yo quiero hacer un registro, adquisición de data. Algunos dispositivos lo llaman data logger o data logging. Algunos PLC hacen la función de data logging, ¿no? O la mayoría de PLC, ¿no? ¿Cuándo necesito? Aparte de todas esas características, ¿cuándo necesito un SCADA? Cuando tenga alto número de variables. No se recomienda un SCADA para prender y apagar un poquito, ¿no? Donde tengamos mayor de 400 variables, 400 sensores que nosotros, y el proceso sea importante, ¿no? La información es en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que si se prendió el motor, igualito tiene que encenderse en nuestro proceso, en nuestro indicador. En nuestro indicador se tiene que ver si se activó o se desactivó. Esto no puede estar desfasado. Si no, vamos a tener una mala medición, un mal control. Nos facilita las operaciones en planta. Claro, yo no necesito yo ir al mismo lugar para ver el estado del sensor. Solamente desde el cuarto de control puedo ver la pantalla y ver si el sensor de nivel o el tanque le está llegando o está midiendo el nivel indicado. ¿Ok? Fáciles operaciones. Entonces, en muchos casos también se podría decir que se usa en los ambientes explosivos. En un ambiente explosivo no puede estar cualquier equipo de instrumentación, como se dice. A la pequeña chispa, pum, explota todo. Ejemplo, en petróleo, ¿no? Entonces, estos equipos de instrumentación tienen que cumplir una norma, ¿no? Una certificación. Certificación ATEX. Que viene mediante un código, un logo conocido. Estos de aquí, ¿cómo se comunican a los equipos a las RTU? ¿Cómo lo comunicamos a esos equipos a las RTU? Ya que es un ambiente altamente inflamable. Ejemplo, un medidor de petróleo. ¿No? Mala, pequeña chispa. ¿Cómo lo comunicamos a ese sensor de nivel a nuestra RTU? Mediante un cable. Un cable también que tiene una certificación ATEX. No solamente eso, ¿no? También podemos comunicarnos entre PLC a otra PLC. De una RTU a otra RTU lo podemos comunicar mediante una comunicación industrial, ¿no? Ya que tenemos que evitar el cable, ¿no? Es un tema de protocolos industriales, ya lo ven, más amplio. Nos permite acceso a la información para tomar, para la toma de decisiones, tanto operativas, mantenimiento, como gerenciales. Generalmente en los sistemas escadas, generalmente en los sistemas escadas, como podemos ver acá, ¿qué nos indican? Rojo, peligro. Verde, operativo. Rojo, peligro. Verde, operativo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo en una planta, acá cuántas variables pueden haber a lo mucho? 10, 10 sensores. Entre bombas, sensores de temperatura, sensores de presión. O pueden haber 20. Pero imaginemos un proceso donde hayan 3.000 variables. Y ya haya una falla. ¿Se podría ver? El operario tendría que tener mucha pericia para poder ver dentro de las 3.000 variables, 3.000 imágenes, la que cambia de color. ¿No? Entonces, hay algunos criterios, algunas normas en las cuales nos indica que nosotros ya no debemos poner el color verde para que está funcionando. O el color rojo, peligro, ¿no? Sino todo ponerlo en un color uniforme. Si está funcionando. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos si está funcionando o no está funcionando? Porque cuando no funciona, recién no iban a mandar una alarma. ¿Y de dónde tomaron esa idea? Eso lo tomaron de una explosión nuclear. ¿No? Donde el operario no pudo ver cuál fue la alarma que se encendió primero. Entonces, desde ahí sacaron esa idea, que tenían que tener todos un solo color. Y cuando ya haya un funcionamiento anormal, un color. Que puede ser rojo o un color amarillo. De ahí lo sacaron. Acepta la información para la toma de decisiones, tanto operativas de mantenimiento como gerenciales, ¿no? Como no pudo ver la producción. De repente, con un contador de botellas. De cervecería, ¿no? Los baches. Necesito también una escada de la complejidad del proceso. Hace que la mayoría de las acciones sean inicianas por un operador. Los escadas, en realidad, tienen un sistema de bases de datos en tiempo real. Donde, en la base de datos, contiene la estructura de la base de datos de recolección de los valores en tiempo real. De cada uno de los elementos de escada. Por ejemplo, este es el recolector. Este viene a ser la unidad terminal, el master. M2. El corazón de la escada. Donde acá viene toda la información. Es como un contenedor. En este contenedor, ¿quién viene? La base de datos de todos los canales. De todos los equipos. No solamente eso. Sino también, ¿quién viene? La base de datos de todos los RTUs. De todos los PLCs. ¿Y cómo lo identificamos? Por alguna dirección. Por un ID. ¿No? Como les indiqué. Un número. ¿Solamente tiene eso? No. También tenemos las variables analógicas. ¿Qué quiere decir? Tenemos el TAC-NEI. El identificador de la unidad remota. El PLC número 1. De la dirección 1000. Por ejemplo, acá un sensor de presión. Un sensor de presión. Y acá, esto. Nosotros también lo tenemos que hacer. No es que nosotros jalamos la tablet y ya está. No. Nosotros lo tenemos que diseñar. Le tenemos que poner cuál fue el valor mínimo. ¿Qué valor fue el máximo? ¿Qué es el valor en la medida actual? Este. Y el PSI. ¿Qué unidades? PSI. ¿Alarma alto o alarma bajo? Bajo, bajo. ¿No? Eso ya se ve en los diseños de escala. ¿Cuándo es un alarma es alto? ¿Cuándo es un alarma es bajo? ¿Ahí queda? No, no. Eso es lo común. Es el típico. Pero cuando un alarma es alto, alto. O cuando un alarma es alto, alto, alto. O cuando un alarma es bajo. Bajo, bajo. O bajo, bajo, bajo. ¿No? Eso ya se ve en los diseños. Ahí se explica más en detalle. Entonces, ¿qué tenemos? Los canales. Los equipos. Las variables analógicas de cada equipo que está conectado mediante cada canal. Solamente los analógicos, no. Los digitales. Los digitales nos consumen muy poca información, muy poca memoria a comparación de las variables analógicas. En las variables digitales podemos ver, por ejemplo, acá presión del tanque. Si está normal, alta. Nada más. Presión alta o baja. Encendido o apagado. La temperatura, normal o alta. El tanque, su flujo, normal o bajo. Un estado, sí o no. No, o sí. Nada más. Los escala. Servidor de bases en tiempo de datos real. No puede haber un desfasaje, ¿no? Es como el TLC, su ciclo escala. Servidores de datos históricos. Servidores de datos históricos. Tendencias o tendencias del comportamiento laboral. Tienen la estructura de la base de datos de la recolección de cada escala. Permite a través de los HMI observar el comportamiento. Esta es una configuración donde acá le indicamos que nos indique, porque lo guarda la data, guarda el registro. Nos puede indicar cuándo fue, qué día fue, a qué hora fue, todo eso. Ya que es una base de datos. Esta diapositiva no tiene que ver mucho con los sistemas escala. Esta diapositiva tiene que ver con los tipos de datos que manejamos las escala. Nosotros tenemos que ver qué tipo de datos manejamos en un PLC primeramente. Generalmente se recomienda a los chicos que escala sea el último curso en que lleven en su formación. Después del PLC, después de las redes industriales, después viene la escala. Porque acá nosotros ya hablamos a un nivel, más a un nivel de los BICS, BICS, por ejemplo, los tipos de datos. Encender y apagar, por ejemplo, un poquito, tiene un tipo de dato. Un BICS, que es la mínima unidad de información. La agrupación de los BICS, ya me viene el BICS, ¿no? Pero la agrupación de BICS, ya me viene un término nuevo, ¿no? Que de repente muchos lo conocemos, el IN, el entero. Pero el entero, ¿cuántos dígitos tiene? ¿Cuántos BICS tiene? Entonces, eso es. Porque a veces nosotros estamos trabajando con datos. Cambiando datos, leyendo datos. Pero el TAP, yo le tengo que poner de qué tipo de dato es. El TAP, le tengo que poner qué tipo de dato es. Por ejemplo, tengo un sensor analógico, un sensor de presión. ¿Qué tipo de dato va a ser? Un entero, un real, un doble entero, un TAP. O un tipo de 32 bits, o de 16 bits. O un string. O un char. Entonces, eso tengo que aprender a manejar. Esta tabla le he puesto, porque es un conocimiento mínimo que nosotros tenemos que tener. ¿Cómo cambiar un tipo de dato TAP a un tipo doble entero? O de un TAP a una variable entera. ¿Lo podemos hacer directo? En la mayoría de PLC no. En casi no. No lo podemos hacer. Entonces, hay un proceso. De TAP, el proceso sería convertirlo a doble TAP. Y del doble TAP a un entero. ¿Para qué me sirve eso? Para esto de acá. Los tipos de datos que me permiten conocer el ESCAD. Todos los datos, todos los datos, todas las variables, cada una se identifica con TAP. Todos esos TAP se almacenan en un diccionario. En un diccionario de TAP. Pero acá tenemos que tener en consideración estos tipos. ¿Qué tipo de memoria? ¿Qué tipo es discreto? ¿Qué tipo es entero? 32 bits. ¿Cuándo es real? ¿O cuándo es LOA? ¿Cuándo es un valor? ¿Un tipo de memoria de mensaje? ¿Un tipo de entrada y salida? Estos son algunos. Hay muchos más datos. Por eso, creí conveniente y necesario poner esta diapositiva. Bueno, luego vienen las animaciones que podemos hacer en el SCAD in touch. Para sintetizar, vamos a ver una animación. Todas las animaciones que podemos hacer. Podemos desplazar objetos en forma horizontal, en forma vertical. No solamente desplazar, por ejemplo, en una faja transportadora. Tenemos botellas. Podemos hacer la animación de una faja transportadora de una botella. Trasladarlo en forma horizontal. O de repente tengo un ascensor. Lo puedo trasladar en forma vertical. ¿Y qué pasa si tengo una escalera corrediza? ¿No? Entonces, ¿cómo lo haría? Ah, ese ya viene una combinación de animaciones que nos permite. Por ejemplo, fill color. Discreto. Valores 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando es 0, me cambia de color. Por ejemplo, un motor. Un motor cuando está apagado, en rojo. Cuando está encendido, verde. Lo típico. Discreto. 0 y 1. Dos valores. Acá lo pongo. Pero, ¿qué pasa si tengo un sensor de temperatura? De 0 a 100 grados. Entonces, es una variable analógica porque tengo más de dos valores. ¿No? Entonces, acá yo les puedo indicar de cuánto a cuánto. Por ejemplo, de 0 a 100. De 0 a 20. Puede ser un color. Con una variable analógica. De 20 a 40. Otro color. De 41 a 60. Otro color. De 61 a 80. Otro color. Entonces, lo puedo identificar. Todo eso nos permite el escadar. Vamos a ver una animación. Si me lo permiten. Este es el escadar del Intouch. Este es el escadar del Intouch. El Intouch tiene muchas animaciones. Vamos a ver una animación. Que tiene el propio... Es un programa demo. El programa demo tiene una licencia de dos horas o de 32 cabos. Pero lo podemos ampliar. Sí. Lo podemos ampliar. Entonces, acá nos tienen todas las ventanas en las cuales nosotros tenemos el escadar. Vamos a seleccionar todo. Aquí terminando. ¿Ok? Y lo vamos a poner a ejecutar. Este es un proceso llenado de tanques. ¿No? Hacemos correr. Tiempo. Demos 120 minutos. Pero yo lo cierro y lo abro y tengo 120 minutos adicionales más. Estamos en Perú. Todo podemos hacer. Entonces, con todas las pantallas que nos puede tener. Podemos crear. Todas esas ventanas son las que hemos creado. O lo ha creado el creador. Yo solamente le he jalado del aplicativo del programa. Tenemos todas las aplicaciones. Esta aplicación, cuando hay una alarma, yo puedo crearle sonidos. ¿Ok? Le pongo. No solamente puedo crearle sonidos, sino también puedo crear teclas. Con las teclas de un teclado, puedo decirle que sea manual o con una determinada letra. Puedo decir que sea automático, manual o con una combinación de letras. ¿Ok? Puedo identificar, de repente, tengo elementos críticos. Por ejemplo, una válvula. Cuando esa válvula específicamente falle, me aparece esta ventana. Un poco. Una ventana que mientras no se solucione el problema, no desaparezca. ¿No? Seguridad. Puedo ponerle también los spoilers de las escadas. ¿No? ¿Ok? Y podemos ponerle algún mensaje. ¿No? Una identificación. De repente, un password. Un usuario. Entonces, vamos a ver el descargo. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, se puede ver la animación en los tanques. ¿No? De repente, yo quiero que vaya el tanque más lento. ¿No? Le bajo la velocidad. Y va más lento. ¿No? Todas esas dimensiones que nosotros queramos hacer, las podemos hacer. Teniendo en cuenta, siempre y cuando, tiene que ser lo más próximo a lo que nosotros tenemos en campo. Podemos aumentarle la velocidad. ¿No? Esta es una forma automática. Pero lo puedo hacer en forma manual. Claro. Si tú lo has diseñado. Por ejemplo. Forma manual. Ahí está en forma manual. Mediante este botón. Este de acá. Me indica la posición que tiene el tanque. Por ejemplo. Ponemos esta. El tanque viene. Este de acá. Me indica el desplazamiento horizontal. Y el de acá. Me indica la acción neumática del émbolo para que pueda empujar el tanque. Pero miren qué pasa. Vamos a hacerlo despacio. Para que se den cuenta. Lo hacemos. Y empujamos. Ahí está. Luego hacemos. Pero ¿qué pasa si yo me olvido? ¿Qué pasa si yo me olvido de empujarlo? Alarma. ¿No? Te derramó el tanque. Nosotros como ingenieros de diseño de control. Nosotros tenemos que ver todas esas capacidades. Tenemos que nosotros adelantarnos. Y todos los eventos los tenemos que programar. Inclusive un mensaje. ¿No? Si tiene un sonido grabado. Nosotros lo podemos añadir. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo justo. Baja. Ahí está. Este es en forma manual. ¿No? En forma manual. Pero ¿qué pasa si lo hago ahí? De nuevo. Accidente. ¿Ok? Puede tener varias pestañas. Por ejemplo acá. Tenemos de un reactor. De una combinación. Donde acá vemos. Ingresa agua. Ingresa en una concentración. Y acá ingresa vapor. Hace una mezcla. Una vez que está lleno la mezcla. Dentro de un tiempo. Dejo pasar el fluido. 910. Acá tenemos los históricos. Acá tenemos las alarmas. Por ejemplo. Una alarma. 9 y 2. 9 y 2. Entonces tenemos alarma HI. ¿Qué significará? Esto ya lo vemos. Esta es alarma detectada. Por ejemplo acá. Vamos a cambiar el CEPOIT. El CEPOIT está 50. Este tanque tiene una capacidad de 2.000 litros. ¿Qué quiere decir? 950 mil litros. A la mitad entra esta válvula. ¿Ok? Vamos a cambiar el CEPOIT. Este es de la concentración. Que la concentración entre. Al 90%. ¿Ok? Entonces ya le. Al 87%. Entonces está llenando. Está calentando acá. Está calentando el vapor. Una vez que entra el vapor. Sale. Disminuye. Acá está el indicador de cuántos litros tiene este tanque. El nivel. La temperatura. Vemos acá la alarma. Pero la temperatura está muy alta. Se va desplazando. Este tanque. Yo lo puedo activar en forma manual. Hago la salida. Primeramente dejemos que sube el líquido. ¿No? Y llegó. 1.716 litros. Y mediante este desfogue. Lo puedo hacer que baje. Ahí va bajando. Porque se va disminuyendo el luz. O lo puedo parar. Luego acá. Cambió automáticamente. Bueno. Esas son todas las ventajas. Disponibilidades. En las cuales tenemos en una escala. Bueno. Fue un placer. Un gusto. Éxitos a todos. Cuídense del coronavirus. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. ¡Gracias!